Hola amigos de Sheolingo, mi nombre es Rocío, ya me conocen, yo soy de Colombia y vamos a trabajar en las palabras de la semana. Riquísimo Buenísimo Doce, treinta Construyendo Aprendiendo Treinta y cuatro Treinta y cuatro Crítica Allá A la una Septiembre Invitarte Dices Gracias por acompañarnos, recuerden que la práctica hace al maestro y recuerden darnos like en Sheolingo. Bye.